Nacional, la primera que se hace en su tipo en el país, se publicó el año pasado, pero son los datos más recientes que tenemos de esta población que por tanto tiempo ha sido marginada, de hecho invisibilizada y estadísticamente invisibilizada. Y uno de los principales datos es que en el país hay 5 millones de personas que se autoidentifican como parte de la población LGBTI+, lo cual incluye orientación sexual diversa, bisexuales, lesbianas, gays, pero también identidad género diversa, lo cual incluye personas del aspecto transgéneros, no binarias, géneros fluidos y otras cosas. Ahora dinos, Julieta, la importancia de conocer estos datos. Primero, para las tareas públicas. Segundo, pues todo mundo puede tener acceso. Hoy sabemos, y lo sabemos bien, que la comunidad LGBTQI+, por ejemplo, es un segmento de la población sumamente atractivo para el turismo. El sector servicios sabe perfectamente que la comunidad gasta, gasta bien, gasta mucho, le gusta viajar, le gusta conocer, y a través de este tipo de información pueden adecuarse esquemas, decisiones públicas y, por qué no, empresariales, para tener mejores resultados todos. Totalmente. Te diría que contar con esta información, por una parte, es algo en donde aún pocos países en el mundo, con el nivel de desagregación con la que la tenemos en el INEGI, lo pueden decir que cuentan con ello. Entonces, este es un primer punto. Lo segundo, que es información que sirve para la más diversa cantidad de tareas que van desde una toma de decisiones en materia de política pública, por ejemplo, para insumos en el trabajo legislativo, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, también para los trabajos comunitarios y sociales, y desde luego para el sector empresarial, el sector de las diferentes industrias del país, en donde, como muestra la encuesta, la población LGBTI+, se desempeña en las más diversas tareas a través de diferentes condiciones de actividad económica. Y claro, hay un impacto que ya mencionas tú en el turismo, y yo te diría que además también, pues en todos los demás ámbitos de la vida humana, pues ahora que sabemos que, por ejemplo, la mitad de esta población tiene entre 15 y 24 años de edad, es una población primordialmente de jóvenes, pues también nos hace pensar sobre las demás instituciones y servicios que puedan, pues de alguna manera, llenar estas demandas de esta población en específico. Julieta, en el estudio destaca, o en esta encuesta destacan, 5 millones se autodetermina cómo pertenecer a esta comunidad. Debe ser complejo, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, a pesar de que fue levantada en el 2022, 2021-2022, pues todavía es muy difícil que el encuestador llegue, se presente ante una persona, y una persona se asuma como miembro de esta comunidad, porque sabemos todo lo que hay detrás de ello. Difícil también levantar un estudio con esas características. Así es. El camino para llegar a este instrumento metodológico de información que esta encuesta ha sido un camino largo de varios años adentro del Instituto de Aprendizaje Institucional, pero también yo diría que se nutrió de esfuerzos sociales y de otras instituciones en el país. Particularmente esta encuesta es una encuesta que se levantó en más de 43 mil viviendas del país, lo cual representa prácticamente la totalidad de viviendas del país, que son 36 millones. Se entrevistó a cerca de 44 mil informantes. Y como tú bien mencionas, por la sensibilidad de la temática y particularmente en temas como sexualidad y en temas como de identificación de identidad u orientación sexual, se utilizó un instrumento que fue una audioentrevista. Esto para ti y para nuestro auditorio es básicamente que la persona que estaba contestando la entrevista lo hacía a través de una tableta y escuchando el cuestionario a través de unos audífonos, lo cual permitió generar un ambiente de mayor confianza, incrementar la confidencialidad y nos dio resultados que, por ejemplo, te voy a decir un dato que esto lo ilustra perfecto. El 16% de las personas que contestaron la encuesta y que informaron en la encuesta sobre su identidad u orientación sexual diversa no se lo habían dicho a nadie y solamente conoce este dato el instituto. ¡Qué interesante! Oye, entre la población de 15 años o más con orientación sexual LGBTQI+, 10.6% lesbiana, 26.5% gay o homosexual, 51.7% bisexual, mira, bastante alto, 11.2% otra. Así es. Ahora que mencionaba, algunos de los aspectos que contiene esta encuesta es que justamente nos dan cifras sobre poblaciones o comunidades que incluso dentro de la diversidad del arco iris comúnmente son invisibilizadas. Una es la bisexual, de la cual no se habla tanto, no tiene tanto, digamos, tanto énfasis que algunas otras y que a juzgar por los datos que nos arroja la encuesta pues es prácticamente cerca de la mitad de la población LGBT y más que se asume con esta orientación sexual. Julieta, tú te reconoces parte de esta comunidad. ¿Ha sido complicado? Sí, yo diría que ha habido algunos desafíos en esta trayectoria de vida. Ser una persona trans, pues, hace un cambio drástico, digamos, en buena parte de las dimensiones de la vida social, personal, de familiar, de trabajo profesional. En mi caso, pues, he contado con la inmensa fortuna de tener el apoyo de mis seres más queridos y también de personas que han creído profesionalmente en mí más allá del género. Pero yo te diría que es mi caso, pues, en algunas medidas sigue siendo también una excepción dentro de una comunidad que es la trans, que enfrenta niveles de discriminación, de violencia, de rechazo social en el trabajo, incluso más altos que en la comunidad LGBT y más en general. Pues, Julieta, qué gusto poder platicar contigo, muy atentos. ¿Cómo y en dónde pueden obtener la información de esta y de tantas más encuestas y estudios que realiza el INEGI? Claro que sí. En nuestro portal de internet, inegi.org.mx, es el mejor lugar. Pero si también teclean en el buscador de sus preferencias, conociendo a la población LGBT y más en México, los va a llevar a nuestro tablero de información en donde podrán encontrar toda esta información y mucha más. Pues, Julieta, gracias por estos minutos, te abrazo y felicidades por el extraordinario trabajo que hacen al interior del INEGI. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Es gusto saludarte. Cuídate mucho. Es Julieta Brambilla y es directora general de comunicación, general de comunicación, servicio público y de información también de relaciones institucionales del INEGI con esta encuesta nacional sobre diversidad sexual.